¿Estáis listos? ¡Sí, Capitán! ¡Nos oigo! ¡Sí, Capitán! ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Bob Esponja! Absorbe de todo y puede explotar ¡Bob Esponja! Si lo que queréis es un mundo al revés ¡Bob Esponja! Limpiad la cubierta y coged vuestro pez ¡Bob Esponja! ¿Listos? ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Ya llegó!